Entonces, miren, ¿cómo generamos nuevos ingresos? Por un lado, sin hacer nada. ¿Cómo hacemos mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras hacemos un negocio? Tener ingresos, porque eso es lo que nos interesa a todos. ¿Cómo generamos ingresos mensuales, trimestrales o de otra manera? ¿Cómo generamos esos ingresos? Uno. Dos. ¿Cómo puedo trabajar desde mi casa en finanzas en este campo? Este campo es muy grande, como vamos a ver dentro de un momento. El instituto desarrolla esto del año 92. Como le decía, lo que yo hago en mi vida, mi experiencia, lo he traducido a un diplomado. Lo que yo he hecho en mi vida, lo enseño ahora para que la gente que ingresa a este campo pueda vivir de lo mismo. Pero no solamente eso. Nosotros enseñamos el curso. Le decimos qué corredoras pueden... Ustedes pueden trabajar con cualquier corredora. Para la persona, qué tipo de acciones ustedes deben comprar para ganar dinero. Y también para las personas que están buscando un trabajo desde casa. Les enseñamos cómo trabajar en este campo y hacerlo desde casa. Y nuestra única herramienta es el conocimiento y la plataforma. ¿Ya? Y además le damos la posibilidad de que pueda trabajar con corredoras de afuera. Nosotros le damos a las personas para que puedan trabajar. ¿No? Y todo con su certificación, todo. Porque nosotros trabajamos. Y las personas que estudian pueden hacerlo en Perú o pueden hacerlo externamente. Bien. Entonces voy a hablar. Voy a comenzar mostrándoles desde una parte elemental y luego les voy relacionando con lo que vamos a enseñar. Miren, voy a entrar a la pizarra virtual. Miren, para entender este tema. Para entender este tema. Es muy importante. Es muy importante. Disculpen, voy a jalar mi pizarra virtual. Para entender este tema hay que entender primero qué es lo que me interesa aprender, conocer. Miren. Cuando nosotros hablamos de la bolsa de valores. Pero vamos a partir por qué nace la bolsa. ¿Ya? Por acá vamos a tener, por decir, al señor Romero. Acá está el señor Romero. Él tiene un capital, un monto de dinero. Y él dice, ¿qué hago con este dinero? Entonces se le ocurre hacer un banco. Entonces voy a invertir. Con mi capital voy a hacer un banco. Banco de crédito. Y así como él, otro hizo el banco Scotiabank, el Interbank, Lavacus. Otro en el extranjero hizo Google, Apple. El esquema es el mismo, ¿no? La lógica es el mismo. Voy a hacer un banco. Con mi capital voy a hacer un banco. Y lo voy a hacer llamar banco de crédito o BCP. Ya está. Otro dijo, yo voy a hacer una empresa minera, Sauder. Entonces él pone su plata. Con este dinero construye todos los edificios donde está el banco. Pone computadoras, pone todo. Todos los cajeros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por supuesto que pide permiso a la superintendencia de banca, etcétera. Y bien, ¿cuál es el papel del banco? Captar dinero del público. Captar el sol o los dólares. Y con esos soles, prestar. ¿No? O sea, financiar a las personas o empresas que lo requieran. Ya está. Entonces este señor hace ese negocio. Ya todos lo conocemos. Al final del año, al final del año, él dice, a ver, ¿cuánto he ganado con mi banco? Ya, por supuesto que él es el mayor accionista. El accionista es el que invierte en hacer una empresa. Él es el mayor accionista. Ya, entonces termina el año. Vamos a decir el año 2022. Y dice a su contador. Oye, ven, ¿cuánto hemos ganado? Entonces él hace ingresos, menos los egresos, menos el pago del impuesto a la renta. Y lo que le queda es la utilidad del banco. La utilidad neta. Ya. Todo este capital, el dinero que él ha aportado como accionista, se le llama patrimonio del banco. Patrimonio de los accionistas. Eso va a estar en el balance de cualquier compañía, ¿no? Usted vea un balance, va a decir patrimonio. En el patrimonio está el capital, el dinero invertido por el señor Romero. Y ese capital está en acciones. Ya, entonces él como dueño, toda la utilidad que ha generado, toda la utilidad que ha generado el banco año a año, él se lo lleva como accionista principal. Ese es su sueldo, ¿ya? También se le llama, se le llama dividendo, ¿por qué? Porque esta utilidad, ¿no? ¿Cómo se reparten los accionistas? Entonces, el dividendo viene a ser la utilidad que ha generado el banco, vamos a llamarle U-N, utilidad neta. Y se divide cuántas acciones él ha emitido para poner su capital. ¿Cuántas acciones le ha dado la empresa por poner capital? Entonces, se divide entre el total de acciones. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar la utilidad por cada acción, ¿ya? Entonces, el dividendo es la utilidad por cada unidad de acción. Si él tiene mil, se multiplica por mil. O sea, dividendo por mil. Si él tiene diez mil, se multiplica el dividendo por diez mil. Si tiene un millón, entonces, él multiplica el dividendo por un millón. Y ese es el dinero que él se lleva por ser dueño y accionista de la empresa. Muy bien. Hasta ahí, cualquier empresa en el Perú, en Argentina, en Chile, Brasil, en Europa, China, Estados Unidos, todo es la misma lógica. Todos hacen una empresa, construyen todo un conjunto de ingresos, y así funcionan todos los negocios. Luz del Sur, Luz del Norte, Cerro Verde, Alicor, todas las compañías. Y en Estados Unidos, igual, Protein Gamble, Google, Apple, todo, todo. Igual en Francia, igual en China, igual, lo mismo, ¿ya? Entonces, ese es el mismo esquema de todos los países. Todas las empresas que ustedes ven en cualquier país han sido formadas por magnates que ponen su plata, hacen un negocio, y ese negocio le genera utilidad, y esa utilidad se lo lleva todos los años ellos, ¿ya? Hasta ahí, bien. Pero estas empresas no se generan para quedarse chiquitos, sino van creciendo. Entonces, ya hay un grupo romero, formó su banco, ahora dice, oye, quiero hacer otro negocio, ¿qué hago? Ah, entonces pongo compañía de seguro pacífico. Y luego, ¿qué hago? Pongo otra empresa que se llama AFP Prima. Ahora, ¿qué hago? Pongo otra empresa que se llama Mi Banco. Y como ya creció en Perú, dice, y ahora me voy a Chile, y genera negocios en Chile, y luego genera en Bolivia, y luego se va a Colombia, y luego a Panamá, luego a Miami, y luego al Reino Unido. O sea, él va creciendo, pero para crecer él necesita más plata. Ah, dice, y ahora, ¿cómo hago? ¿Pediré plata al banco, a otro banco? No, él necesita para crecer cualquier negocio. Necesita dinero, ¿ya? Si yo quiero, ustedes tienen un negocio, y quieren, tienen un restaurante, y quieren hacer una cadena de restaurante, porque le va bien, necesitan dinero para poder invertir. Entonces, nace un lugar que se llama Bolsa de Valores. Ya, entonces, vamos a ponerlo de otro color. Entonces, nace un lugar llamado Bolsa de Valores. Para cada país, ¿no? Porque en cada país hay empresas. Entonces, la Bolsa de Lima, la Bolsa de Santiago, Valparaíso, la Bolsa del Merval de Buenos Aires, la Bolsa de Sao Paulo, la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Nueva York, o sea, cada país va generando para sus empresas un mercado. ¿Y cuál es la finalidad de la Bolsa para un empresario grande e importante? Bueno, él dice, necesito plata. ¿Cómo hago? Ah, voy a inscribir en esta Bolsa, voy a inscribir mis acciones. ¿Con qué finalidad? De venderlo al público. Ojo, al público, a las empresas, a quien quieran, a quien tenga un ahorro y le interese las acciones de esta compañía, entonces, él va a venderle más acciones. Entonces, la Bolsa se constituye para los grandes empresarios en todo el mundo, una fuente de financiamiento para sus negocios, fuente de financiamiento. Los países más desarrollados tienen una Bolsa más grande porque la Bolsa es un motor de financiamiento de la economía. todos tenemos una idea de que el banco nos presta dinero, pero la Bolsa es el mayor prestamista y también financiador de las compañías. Pero eso no lo conoce la gente, ¿ya? No lo conoce. La gente lo ve. Entonces, él agarra y dice, bueno, necesito muchos millones porque necesito crecer mi negocio. Entonces, ¿él qué hace? Emite acciones, nuevas acciones, ¿ya? Primero se inscribe, en este caso, a la Bolsa de Lima, ¿no? Dice, voy a inscribirme en la Bolsa de Lima. Emite nuevas acciones, ¿ya? Entonces, él emite nuevas acciones con la finalidad de vender al público. Vender, ¿a quién lo va a vender? Lo va a vender, mire, emite nuevas acciones del BCP. Nuevas acciones del BCP. ¿Ya? Entonces, cuando emite nuevas acciones, él los vende a través de la Bolsa. ¿Y quiénes van a la Bolsa? Entonces, él va a ofertar acciones, ¿no? Él dice, yo necesito dinero para hacer crecer mi banco y otros negocios. Entonces, emite acciones del BCP y lo vende a través de una organización llamada Bolsa de Valor. ¿Y quiénes son los que van a comprar? ¿Quiénes compran? Entonces, ahí, los que generalmente compran son los que tienen ahorro. Los que tienen un capital, ¿ya? ¿Y quiénes tienen ahorro? Las AFP, que es el que toma el ahorro de todas las personas para generar un ahorro para sus pensiones para cuando se jubilen. Entonces, las AFP tienen grandes cantidades. Tienen más de 100 mil millones de soles que provienen desde el año 94, que la gente que elabora deposita mensualmente para su jubilación. Entonces, el ahorro del país está en las AFP. Todo lo que usted ahorra para jubilarse lo va dejando en AFP Prima, lo va dejando en Profuturo, lo va dejando en Integra, Habitat. O sea, son cuatro o cinco AFP que manejan todo el ahorro de los trabajadores que se van a jubilar cuando cumplan los 65 años. Pero ahora, por las necesidades, están retirando con los problemas que hubo en el año 2020. Otro son los llamados fondos mutuos. Otro son los fondos de inversión. Otro son las compañías de seguros. Cuando usted va y voy a sacar un seguro de vida, voy a, este, seguros, ¿no? Las primas que van pagando. Entonces, la compañía tiene, pues, que, tiene que, este, hacer algo. Entonces, pero también están los bancos, ¿no? También están las empresas. Y también está el público. Pero el público todavía no conoce la educación financiera dentro de este campo. Yo estoy enseñando este campo del año 92. Pero siempre es un público, vamos a decir, bastante selectivo, ¿no? O sea, no, todavía la, a mí me gustaría enseñar a toda la población y que ya no ahorren el banco si no se vuelva accionista de los bancos, ¿no? O sea, fíjense la, la paradoja. Ya no ahorres en el banco, vuélvete accionista del banco, vuélvete dueño del banco. Pero la gente, a veces cuando le hablo y dice, ¿qué? ¿Yo voy a ser dueño del banco de crédito? No se lo creen. ¿Puedo ser dueño de Protein Gamble, de Google, de Apple? No, usted me está engañando. Bueno, es que justamente el conocimiento es muy importante, ¿no? Entonces, todo el dinero que usted deja en los bancos, bueno, los bancos prestan para una parte del dinero que queda ahí, ¿no? Y el público, como ustedes, que están viendo ahora, ¿qué hago con mi dinero, no? Entonces, una manera de diversificar es tener una parte en el banco, una parte lo puedo tener en acciones. Entonces, todas estas, todas estas instituciones de ahorro, ¿qué hacen? Entonces, compran a través de la bolsa, vamos a poner acá otro color. Entonces, se van a una organización llamada Bolsa de Valores. Digo, una organización, así como existe la banca, existe la bolsa. Y la bolsa da financiamiento a las compañías. También da financiamiento al gobierno. El gobierno mañana quiere plata, ¿qué hace? Emite bonos y lo vende a las AFP, a los fondos mutuos. Y con eso, resuelve los problemas de déficit fiscal. Bueno, entonces, el señor Romero emite nuevas acciones y dice, bueno, ahora voy a vender. Entonces, va a la organización Bolsa, pero alguien tiene que supervisar que esas acciones sean reales, que sean, pues, este, que no sean, pues, de mentira, nada. Entonces, aparece la superintendencia de mercado de valores. Así como existe la superintendencia de banca, existe también la superintendencia de mercado de valores. Entonces, tenemos Bolsa de Valores, superintendencia de valores, y existe una compañía, hoy se llama Cavalli. Antiguamente, cuando usted quería comprar, quería comprar acciones, ¿no? Antes que el internet se vuelva, pues, usted compraba las acciones así. Yo todavía los tengo físicamente, ¿no? Acciones del banco de crédito. Estoy hablando antes que nazca el internet. Entonces, yo compraba mis acciones del banco de crédito, estaba en mi nombre, y me lo llevaba a mi casa, o lo dejaba en un lugar seguro. Porque esto respaldaba que yo era dueño accionista del banco de crédito. Pero el banco de crédito me vendía. A esto se le llama título o valor, que tiene respaldo de la ley de sociedades y de la ley de títulos y valores. ¿De acuerdo? Así ocurría antes. Entonces, mi Credit Core compraba mi Bacchus, ¿no? Y me lo llevaba a mi casa. Pero, o acá en Luz del Sur, ¿no? Luz del Sur, donde usted paga la luz todos los meses, ¿no? Entonces, de esa manera se hacía. Pero ahora, como todo es internet, todo es digital, ¿no? El dinero pronto va a ser digital. Nosotros vamos a ser digitales. Y cuando nos volvemos digitales, vamos a vivir acá y vamos a vivir un mundo llamado metaverso. Y nosotros vamos a ser un avatar, que es un humano digital, ¿no? Bien. Entonces, ya las acciones no se ven así. Sino ahora abren una cuenta en una institución llamado Cavali. Así como voy a depositar dinero en el banco, voy a otro banco dentro de este campo llamado Cavali, donde me van a abrir mi cuenta y en mi cuenta me abonan mis acciones. O sea, en la práctica yo tengo una cuenta donde se deposita mi dinero, que es el banco, y otra cuenta en el mercado de valores que se llama caja de valor y liquidaciones, donde me depositan las acciones que yo compro. ¿Correcto? Tenemos dos cuentas. Muy bien. Entonces, yo tengo que abrir una cuenta, tengo que abrir una cuenta en la caja de valores y liquidaciones. Ahí está. Se llama Cavali. Entonces, tienen a la bolsa de valores, tienen a la superintendencia de mercados de valores, tienen a Cavali. Pero falta algo. ¿Quién hace el enlace? Estos señores tienen dinero. Y estos señores tienen la facción. Entonces, ya estamos en el estadio llamado Bolsa. Está el árbitro. Entonces, necesitamos que alguien... Entonces, hay esos señores que hacen la intermediación acá. Se le llaman brokers. Se les llaman corredores de bolsa. Así como hay corredor de inmuebles, corredor de seguros, existen los corredores de bolsa o los corredores de valores, ¿no? Entonces, corredor... Corredor de bolsa. También representante broker. ¿No? Etcétera. Entonces, estas personas son autorizadas por la superintendencia de mercados de valores para que puedan... Son como una especie de notario, ¿no? Una especie de notario. ¿Cómo es el notario? Usted va a transferir un carro, tiene que ir a través de un notario. Una casa a través de un notario. Usted, al transferir en un notario, el notario le va a decir, bueno, por esta transferencia y todos los papeles le voy a cobrar tanto. O sea, usted le paga el servicio. De igual manera, si yo le voy... Si yo voy a buscar con mi dinero, comprar alguna determinada acción en la bolsa, tengo que buscarme un broker, un corredor de bolsa. Entonces, él es el único que puede entrar a la bolsa y hacer operación. Y, por supuesto, el que vende las acciones también tiene que buscar un corredor. Entonces, cuando yo le digo compro o vendo, tengo que pagarle un servicio, una comisión del servicio. Ya sea cuando compro o vendo. Entonces, tenemos bolsa de valores, tenemos Cavalli. Entonces, estas personas, ¿qué buscan? Si el señor Romero, que es accionista, gana la utilidad, gana los dividendos. Estas personas son pequeños romeritos. Vamos a poner los romeritos. Son accionistas. Entonces, este señor vendió sus acciones a todo el que le pudo dar el dinero. Y ese dinero que ellos, al comprar las acciones, ellos ya tienen las acciones, tienen que dar dinero, y ese dinero entra al banco de crédito. Pero no entra como préstamo. Ellos entran como socios accionistas, socios accionistas, dueños del banco de crédito. Ya, dueños del BCP. Y tienen los mismos derechos que gana, si al señor Romero le dan un dividendo de un sol, a ellos también se le da un dividendo de un sol. Ya. Entonces, las personas que compran acciones, tienen un primer derecho. Cobrar dividendos en efectivo. Que como ya les dije, es la utilidad por cada unidad de acción. Si ustedes compraron mil, hay que multiplicar ese dividendo por mil. ¿No? Entonces, ese es el dinero que va a entrar a su cuenta. ¿Y ustedes qué tienen que hacer para poder cobrar ese dividendo? Bueno, solamente comprar las acciones, mantenerlo e ir cobrando. Igual como cobra el señor Romero, igual lo cobra usted. Y si compra acciones en la BACU, la BACU, usted también va a cobrar dividiendo de alicor, de la BACU, de SAUDER, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, yo les vuelvo a sugerir. Acá he tomado el ejemplo de Grupo Romero, porque todo el mundo conoce el BCP. Y les recomiendo nuevamente que ustedes entren. Entren a nuestro canal de YouTube. Acá ustedes ponen, donde está yo colocando el cursor, hacen clic. ¿No? Y ahí van a ver ustedes este videíto. Acá donde está la foto del señor Romero. Es un video de dos horas. ¿Ya? Donde yo les explico paso a paso cómo el señor Romero cobra dividendos y qué es lo mismo que ustedes ganarían. Donde calculo la rentabilidad. Hago una comparación de cómo paga dividiendo el banco de crédito desde el año 2000 hasta la actualidad. O sea, ustedes van a ver 23 años de cuánto de utilidades el señor Romero ha ganado. ¿Qué sería lo mismo que usted gana? Y ahora ustedes dirán, y profesor, ¿y dónde veo eso? Ya. Miren, ustedes hacen lo siguiente. Entran a nuestra página web. Acá dice IPMEC. Ponen así en el buscador IPMEC, Instituto Peruano Mercado de Capitales. Hacen clic. Y acá van a ver nuestras redes. Y acá lo dice claramente. IPMEC, Educación de Bolsa de Valores y Financiera. Hacen clic. Y ahí está. Miren, esta es nuestra página web. Y acá te dice, este es un lema que nosotros nos transmitimos a ustedes. Aprende a vivir de los dividendos de las empresas. Solo necesita ser accionista. De la BACU, del BCP, de Facebook, de Amazon, de las compañías más grandes del mundo. Y acá te dice, haz clic y mira los dividendos que ganan los accionistas. Debería decir, haz clic y mira los dividendos que dejas de ganar por no conocer. Y acá donde dice Bolsa de Lima, hacen clic, miren. Clic. Y ya está. Nada más, miren. Acá pueden ver las empresas de Perú. ¿Cuánto de dividendo va a pagar? Y también la fecha de pago. Acá dice EF, efectivo. Entonces acá tenemos la compañía azucarera Laredo. Va a pagar un dividendo de un sol 86. Cerro Verde. La segunda empresa más importante de cobre de Perú. Nosotros, el cobre es un mineral muy importante. Y en el futuro va a ser más importante porque se vienen los carros eléctricos donde se va a usar el cobre totalmente. Entonces nosotros nos va a ir bien. Entonces miren, Cerro Verde va a pagar 71 céntimos de dólar por acción. Lo va a pagar el 3 de agosto. Ya lo pagó. Muy tarde entrar. Muy tarde. Han debido venir el mes pasado. Yo estoy dictando clases. Ya hubiesen cobrado. Pero no se preocupen. Vienen más dividendos. Acá tenemos Cartabio. Otra azucarera. Laredo, Cartabio, son de grupo Gloria. Miren el dividendo de gapa. Cinco soles por acción. O sea, si usted tiene 100 acciones, 500 soles. Si usted tiene 1000, 5000 soles. ¿Pero qué tiene que hacer para decirle nada? Haber comprado y tenerlo guardadito. Nada más. Guardadito y usted lo... Eso hacen las AFP. ¿Qué hacen las AFP? Compran acciones. Usted le da el dinero a las AFP. ¿Qué hace las AFP? Compran acciones. Y con los dividendos le va generando la rentabilidad para su pensión del futuro. Ahí está. Acá tienen la Corporación Aceros Arequipa. La que venden todos los fierros y las planchas de acero. Acá tienen, miren, hablando de la SAUDE. SAUDE es fabuloso, amigo. Fabuloso. Se paga un dólar por acción. Miren, acá está. Esta es la sigla de SAUDE. Acá ustedes van a ver siglas. Lo que pasa es que tanto en las páginas web como en las plataformas donde se negocian, el nombre es muy grande. Y como el espacio es chico, entonces todas las bolsas del mundo han acordado a las compañías darle un nombre que se llama NEMOTÉCNICO, lo llaman TIKER o TIKER, ¿no? Para simplificar el nombre y ocupe menos espacio, ¿no? Entonces a SAUDE se le llama SCSO. Va a pagar un dólar en efectivo. ¿Cuándo? El 23 de agosto. Pero, pero, ya, acá hay una fecha que es importante saberlo. Se llama fecha de corte, ¿ya? O sea, es conocimiento. Para ganar dinero hay que tener conocimiento. Los que saben leer, ustedes lo ven en este cuadrito y dicen, oye, ¿qué es ese cuadro? No lo conozco. El que sabe leer, hay una fábula que dice, por no saber leer, perdí la bicicleta. Muchos de ustedes lo habrán visto cuando estaban en el colegio, donde un muchacho pasó por un lugar, vio un cartel, no supo leer y se fue. ¿Y qué decía el cartel? Que se acerquen a una casa a recoger una bicicleta de regalo. Entonces es lo mismo. ¿Ustedes ven esto? No entiendo. Bueno, ahora lo van a entender, ¿no? Miren, Sauter lo dice acá. Derecho. ¿Qué es el derecho? El derecho es lo que nos pertenece como accionistas, de acuerdo a la ley de sociedades. Entonces todos los accionistas, el gordito, el flaquito, el alto, el enano, el que está en Puno, el que está en Cusco, el que está en la China, donde esté. Miren, miren lo interesante de la bolsa. Es el mercado más democrático. Acá puede entrar Castillo, puede entrar, bueno, López Aliaga ha sido Brocken. López Aliaga, yo lo conozco. Cuando yo he sido Brocken, él también ha sido Brocken. Se llamaba Perúbal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesita acá entonces? Bueno, acá dice derecho del accionista, entrega de derechos, concepto. ¿De dónde viene esa plata? Entonces acá dice resultados acumulados del año 2022, 2019. Es decir, las compañías, la utilidad lo pueden ir acumulando. Otros lo pueden ir repartiendo. Otros lo pueden ir reinvirtiendo. Si lo reinvierten, no te van a dar efectivo, te van a dar acciones. Porque ha sido la plata invertido, emiten acciones y te dan. Entonces, acá, Credit Sauter va a entregar un dólar en efectivo. Otro, resultados acumulados. Acá donde dice 20, es un llamado. Nos vamos al final. Y acá, ¿qué dice 20? A ver, vamos a ver. Acá dice 15 acciones. Acá dice 20. Distribución de utilidades. ¿Ven? Acá está. El llamado 20, distribución de utilidades. O sea, que Sauter va a entregar distribución de las utilidades que han sido retenidas, acumuladas, probablemente en los últimos años. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más dice? Que esta utilidad ha sido, acá dice fecha de acuerdo. Es decir, se ha juntado el directorio o se ha juntado la junta de accionistas y ha acordado repartirse. O sea, los dueños se juntan y dicen, oye, hay que repartirnos, pues, la utilidad. Y ellos deciden. Este dividendo ha sido acordado el 20 de julio del año 2023. Y acá dice fecha de corte. ¿Ven? ¿Qué es la fecha de corte? La fecha de corte es que es, el mismo nombre lo dice. Usted quiere comprar las acciones. ¿Ya? Entonces la empresa te dice, mira, si quieres ganarte ese dólar, tienes tiempo para comprarlo hasta el 7 de agosto. Es lógico. La empresa tiene que repartir. Y para repartir, tiene que saber a quiénes lo va a repartir. Entonces pone una fecha límite. Esa fecha límite, las personas que en esa fecha están en el libro de accionistas de la empresa, están en la cuenta de Cavalli. Entonces, a ver, todas las personas que están inscritas como accionistas hasta el 7 de agosto, págale los dividendos. Oye, pero yo lo compré el 8, ya no puede eso. La fecha límite, la fecha corte fue el 7 de agosto. Si lo compraste el 8, ya no te pertenece. ¿Ya? O sea, si lo compré el 8, el 9 de agosto, ya no me pertenece. Solo hasta los que compraron o lo mantuvieron las acciones hasta el 7 de agosto. Y si yo lo compré hace un año, pero lo mantuviste hasta el 7 de agosto, lo pertenece. Si lo vendiste el 6, ya no. Ya no tienes acciones, ya no te pertenece. Y si lo compré hace un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años, y los tengo guardados, y sigo pasando el tiempo, te pertenece. Porque sigues siendo accionista. Entonces, esta fecha es muy importante. Es la fecha límite hasta donde uno puede comprar las acciones y cobrar los dividendos. Entonces, si yo lo mantuve, pasé el 7 de agosto, cobro el dividendo. Si yo lo vendí el 7, yo ya no soy accionista. Lo compró otra persona, y esa persona, el 7 es accionista, va a cobrar el dividendo. Yo ya no. Entonces, la condición es de que si yo tengo mis acciones, mantengo mis acciones, o lo compré el 7 de agosto, entonces, acá lo dice claro. El 23 de agosto, se reparte el dividendo. Acá dice, fecha de entrega. Y acá dice, fecha de registro. Cuando dice fecha de registro, es que en mi cuenta Cavalli se va a registrar que me corresponde un dividendo. Cuando yo entro a mi cuenta, así cuando entran a su cuenta bancaria, ustedes entran a su cuenta, va a aparecer el 9 de agosto, que tienes un dividendo por cobrar. ¿Están en cuenta? Ya, entonces, como estamos, ¿qué fecha estamos? A ver. Estamos 6 de agosto. O sea, este lunes, hoy día estamos 6. Sí, mañana es 7, lunes 7. O sea, que si yo quisiera ganarme ese dólar, tendría que comprar mañana. Y el 23, me abonan en mi cuenta. Si compré 100 acciones, me darían 100 por un dólar. Me darían 100 dólares. Claro, usted dice, profesor, ¿y cuánto vale? Ahora vamos a ver. ¿Cuánto tiene que pagar por una acción para recibir un dólar? Si usted compró 1.000, le van a dar 1.000 dólares. Pero ojo, usted está comprando el lunes. Y el 23, o sea, sume. En 16 días, ya está cobrando un dólar. O sea, no tiene que esperar un año. Lo compró el lunes. 7. Hasta el 23. Son 16 días. Son 16 días, usted recibe su dividendo. No tiene que esperar un año. Por eso es que hay que entender este tema. Si usted quiere entrar a este tema, tiene que entender dónde está la información, cómo lo entiendo. Eso es todo. O sea, no tengo que ser un magnate, no tengo que haber estudiado tanto. No, sencillamente saber leer esta información. Si usted sabe leer la información, el que tiene conocimiento, tiene ventaja frente al que no lo conoce. Bueno, y si la AFP compró acciones de SAUDER, como la AFP compra y lo guarda, entonces usted le da el dinero a la AFP. ¿Qué hace la AFP? Cobra el SAUDER y luego cobra a la SAUDER los dólares y esos dólares te lo pone en tu cuenta del AFP para tu jubilación. Entonces, ¿qué hace la AFP? Compra y lo guarda 10 años, 20 años, 15 años. ¿Ustedes cómo creen que la AFP genera la rentabilidad de sus pensiones? De los dividendos. ¿Los fondos motos de dónde? De los dividendos. ¿Las compañías de seguros de dónde? De los dividendos. Y ustedes sigan ahorrando en el banco. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque no saben leer este cuadrito. ¿Y saben leer este cuadrito? Bueno, hoy día ya lo saben, pero hay que aprender más. Bueno, eso es lo que yo, ese es mi trabajo, que yo me dedico a enseñarle a la gente a entender este tema. Bueno, y acá les voy a poner algo interesante, miren. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde lo he dejado? Por acá debe estar. Bueno, son mis clases. Por acá debe estar. Bueno, si no está, lo vuelvo acá también. A esto se le llama política de dividendo. ¿Qué es la política de dividendo? Conocer cómo las compañías te pagan dividendo. Yo tengo libros escritos y justamente a los alumnos les digo qué acciones te pagan más dividendo para que compre. Miren, acá tengo la política de dividendo de la SAUDE. ¿Qué es la política de dividendo? Es la manera como las compañías te van pagando dividendos durante el año. Y acá, como ven, yo lo tengo desde el año 2002. La cantidad de dólares, la fecha que te pagan. El año 2003 igual, 2004, 2005. Miren cómo te pagan acá. En 2005. ¿Cuándo te pagan más dividendo? Cuando sube el cobre en el mercado internacional, la SAUDE tiene más utilidades. ¿Quién cobra el cobre? China. China es nuestro gran comprador de cobre. Entonces, nosotros vivimos de China. Pues China compra el cobre, entra a los dólares y esos dólares sirven para que el gobierno pueda importar o todos los servicios. Y de igual manera, pues los gobiernos regionales que salen a protestar, ellos cobran los impuestos, la regalía, los royalties. Solo que lo malgastan. O sea, no lo saben invertir en la región. Se lo llevan al bolsillo. Bueno, miren. Miren cuánto paga. Un dólar 24. Ahora, una cosa interesante. ¿Cuántas veces reparte SAUDE? Cuatro veces. En marzo, julio, septiembre, noviembre. En 2003, cuatro veces. En 2004, cuatro. Y cuanto más sube el cobre, más utilidades, gana usted. Acá subió el 2005, el 2006. Pero acá, más de seis dólares. Pero también hay otro dividendo. SAUDE está en Nueva York. Se llama SPLIT. Acá lo dice SPLIT. Tengo que pasarme una media hora explicándoles qué es el SPLIT. Son términos que se utilizan en la bolsa de Nueva York. Por eso le digo, es conocimiento. Acá entregaron SPLIT. O sea, por cada acción me dieron dos. O sea, no solamente me dan dinero, sino me van dando más acciones. Y sobre esas más acciones, en el futuro me están dando más dividendo. Fabuloso. ¿Y qué han hecho para ganar esto? Nada. Solamente comprar las acciones y guardarlo. Entonces, acá va repartiendo el 2007, el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Y en el 2023, ya entregó un dólar el primero de marzo. Ahora, acá hay otra cosa interesante, miren. Miren, les estoy dando información de oro. Miren. Usted no tiene que adivinar. Usted dice, oye, ¿cuándo voy a cobrar el dividendo? Fácil. Por eso es importante la política de vivienda. En el año 2021 me entregaron en febrero. Por supuesto, tengo que decirles también, las utilidades del 2020 se entregan en el 2021. La utilidad del 2021 se entregan en el 2022. La utilidad del 2023 se entregan en el 2023. Pero ya en el 2023 están generando las utilidades que van a ser entregadas en el 2024. Eso es lo que tienen que entender, ¿ya? O sea, ahí ustedes ya tienen otro conocimiento más. Pero hay algo más, miren. Usted dice, ¿y cuándo entregarán? Y acá usted ve, febrero, mayo, agosto, noviembre. El 2022, febrero, perdón, marzo, mayo, agosto y noviembre. Y usted dice, ¿y el 2023 cómo entregarán? En marzo, en mayo, y acá yo lo puse en las clases que estoy haciendo antes que todavía se dé el dividendo. Le puse, señores, y el siguiente va a ser en agosto y el siguiente va a ser en noviembre. Usted dice, profesor, usted es mago, usted adivina. No, lo único que ha hecho es cómo esta empresa va entregando en los años anteriores y se repite, se repite, se repite. Entonces usted dice, caramba, si lo van a entregar el 25 de agosto, ¿cuándo lo compro? Lo compras, pues, en julio o en junio. Vas a esperar un mes o un mes y medio o menos y cobras el dividendo. Y el siguiente, ¿cuándo va a entregar? En noviembre. ¿Le ha adivinado? No, mire, lo entregó en noviembre. Lo entregó en noviembre. Entonces, me sirve para proyectar y comprarlo antes para poder cobrar. Y justamente, mire, yo lo puse el 25 de agosto en la clase anterior porque todavía no se había dado. Lo hice solamente con fines de que se entienda acá. Y cuando nosotros vamos a la, ahí está, mire, ya definieron, SAUDE, un dólar, 23 de agosto. Claro, nosotros lo pusimos por una cuestión de, por una cuestión del año anterior, 25. Lo pusimos 25. Ya, entonces usted dice, ¿y ahora cuándo viene el otro dividendo? En noviembre, pues. Noviembre. Noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tiene otro dato. Eso es conocimiento. Esto yo, yo trabajo en la bolsa del año 84. Entonces, para mí, esto lo tengo hasta en la cabeza, lo tengo ya repitiendo varias veces para enseñar a las personas. Ya, entonces, bueno, pero entonces volvamos a nuestra pizarra. Ya está. Volvamos nuevamente a nuestra pizarra. Ya, entonces, mire, hay un Cavalli. Entonces, el accionista que recibe las utilidades. Ya está. Y en este caso, el banco de crédito también da utilidades. La Bacus te da utilidades. Luz del Sur te da utilidades. O sea, todas las compañías grandes, importantes, te pagan utilidades todo el tiempo. Eso es lo que recibe la AFP. Recibe el fondo mutuo. Recibe el fondo de inversión. Las compañías seguros. Los bancos. Las empresas. Y usted ahora ya conoce como público, también puede volverse accionista. Ya. Pero acá hay otro hecho. Nosotros enseñamos a la gente cómo comprar acciones. Entonces, le vamos enseñando todo el proceso. Pero también, también enseñamos, y esto ya abarca más, ¿no? Enseñamos cómo puedes trabajar como broker. Para las corredoras. Ahora, ¿cuánto gana un broker? Entonces, la empresa, por comprar o vender acciones. Por ejemplo, si compras 10.000 soles del BCP, la corredora cobra 1.20% de los 10.000 soles. Eso va a salir 120 soles. ¿Qué es lo que cobra la sociedad de la gente de bolsa? Y usted que es corredor de la sociedad de la gente de bolsa, la mitad, 60 soles, es su ingreso. Entonces, usted durante el periodo de un mes, compra, vende acciones, compra. Entonces, va generando ese ingreso y eso es lo que usted gana. Usted gana como dividendo y también gana como broker, como corredor de bolsa. Ya. Ahora, para ir terminando. A ver. Voy a borrar esto. Esto está grabándose. Lo van a ver luego en YouTube. Vean, entren al canal de YouTube y ahí lo van a encontrar. Ya, miren. Ahora, ¿qué pasa si ustedes dicen? Ya, por ejemplo, ahora ya tienen en el mundo, ¿no? Tienen este... Tienen a Facebook. Tienen a Google. Tienen a... Alibaba de China. ¿No? Tienen a... A Netflix. ¿No? Tienen a BBVA de España. Es decir, estamos hablando más de 9.000 acciones del mundo. Y acá también está de Perú. Perú, de Chile, Argentina. Estas compañías, Max Zuckerberg, etcétera, son dueños de estas compañías. También quieren lo mismo. Quieren financiamiento. ¿Qué hacen? Emiten acciones. ¿Y dónde lo venden? En un mercado más grande, donde está el dinero del mundo. A eso se le llama Bolsa de Nueva York. Es la Bolsa del Mundo. También se le llama Wall Street. También se le llama NICE. New York Stock Exchange. Entonces, la Bolsa de Nueva York es una bolsa mundial. Ahí negocian todas las acciones del mundo. ¿Ya? Entonces, usted... Ellos venden al mundo. Lo venden a los asiáticos. Lo venden a los europeos. Le venden a... Lo venden a los latinoamericanos. Es decir, venden a todo el mundo. ¿Ya? Y por acá está Perú. ¿Ya? Entonces, yo también quiero. Quiero comprar acciones. ¿Cómo hago? Entonces, acá, así como está la Bolsa de Nueva York, está también la SEC. La Comisión. La Security Exchange Commission. La Comisión de Valores de Estados Unidos. ¿No? Que pertenece a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. ¿No? Ya está. El gobierno americano. También existe el Depository Truth Company. Que es como el equivalente de Cavalli. ¿No? En su sigla es DTSC. ¿Ya? Entonces... Y también están lo que acá se llama Sociedad de Agente de Bolsa. Allá se le llama Stock Broker. Pero vamos a decir, también están las Sociedades de Agente de Bolsa, si no a su estilo. Que tienen autorización de la SEC u otros organismos. ¿Ya? Entonces, como hoy vivimos un mundo tecnológico, estas Sociedades de Agente de Bolsa generan... Entonces, la Bolsa en la mayoría es un servidor. Ya no hay antes... Oye, en viva voz, ¿no? Es un servidor. Estos servidores están conectados con las Sociedades de Agente de Bolsa. A través de las llamadas plataformas. ¿Ya? Acá también está el IRS, que es el equivalente a la Sunar. Entonces, está el gobierno, la Bolsa de Nueva York es una empresa, Sociedades de Agente de Bolsa, etc. Entonces, si yo quiero comprar de Perú acciones en Nueva York, entonces tengo que buscarme, vamos a llamar a una Sociedad de Agente de Bolsa americana. ¿Ya? Pero estamos en Perú, otro está en Chile, otro está en Brasil, etc. Entonces, de Perú, esta corredora dice, oye, ¿quién en Perú tiene estudios de esto? ¿Ya? Entonces, ahí es donde entramos nosotros y formamos, como instituto, como IPMEC, formamos a los representantes brokers de las compañías americanas. ¿Ya? Entonces, este señor, vamos a llamarle Juan, está en Perú, ha estudiado, y nosotros le presentamos a la Sociedad de Agente de Bolsa. ¿Para qué? Para que Juan, estando en Perú, brinde el servicio que brindan las sociedades de Agente de Bolsa de comprar, de vender acciones. Entonces, este señor solamente va a tener el respaldo de la Sociedad de Agente de Bolsa, va a tener el soporte. Entonces, él tiene su corredora en Perú, corredora de valores americana. Entonces, ¿cuál es el único requisito? Que haya estudiado, ¿no? Y que tenga, pues, una corredora que está dispuesto a tenerlo como su representante en Perú. Entonces, cuando las personas de Perú compran acciones en Nueva York, pagan una comisión a la corredora a través de la plataforma. Entre el 40% y 50% de esa comisión lo pagan al peruano, que es el representante broker en Perú. Y la persona que compra las acciones, ya este señor le va a dar una plataforma. O sea que esta persona ya no necesita más que tener la plataforma y entender cómo comprar, cómo vender. Esa plataforma es esta. Entonces, el instituto le tiene que enseñar... Ahí está la plataforma. Acá tengo Sauter, Apple, Meta, Banco de Crédito, Buenaventura, Amazon, Google, el Fondo de Inversión de Perú, la compañía Budweiser. Tengo Tesla, Citigroup, Bank of America, Protein Gamble y el ETF de Dow Jones, ¿no? Entonces, tengo acá. Entonces, usted ahora está cerrada la bolsa. Usted acá se posiciona y acá pone la cantidad de acciones y compra. Es muy fácil. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, hemos comprado Apple, hemos comprado Bank of America, Credit Core. Acá lo que está rojo estamos perdiendo. Lo que está azul estamos ganando. Sumamos todo, estamos ganando, ¿no? Entonces, tenemos ganancia positiva. Entonces, usted tiene... Usted mismo hace su compra, su venta. Acá cobra sus dividendos. Acá ve las acciones que compra o vende. Usted gana cuando baja y gana cuando sube. Entonces, tiene las dos maneras. Y tiene acá las utilidades que va ganando. Y esto es de la corredora de Estados Unidos. Entonces, usted desde su casa, si usted quiere invertir, tiene su plataforma. Si usted quiere trabajar como broker de ellos, tiene su plataforma. Y si usted a la vez quiere invertir y además quiere ser broker, tiene las dos cosas, ¿no? Trabaja y también tiene su dinero invertido ahí. Y usted todos los días, la bolsa de valores funciona... La bolsa de valores de Nueva York funciona de 3 de la mañana hasta las 7 de la noche. De 3 de la mañana hasta las 8 y media se llama el mercado pre-market. De 8 y media a 3 de la tarde se llama market hour. Y de 3 a 7 se llama after hour. El mercado más importante es 8 y media a 3 de la tarde. Ahí está. Se mueve diariamente billones, o sea, con B, no con M. billones de dólares, porque el mundo está operando. Están comprando, están vendiendo. Y usted, por ejemplo, en la época que hubo cuarentena, la gente no podía salir. Pero uno en casa, con su plataforma, seguía trabajando. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite ahora hacerlo desde tu casa. Ya no necesitas... Y eso no solamente acá, sino en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes la posibilidad de invertir, trabajar o hacer las dos cosas. ¿Qué es lo que necesitas? Conocimiento. ¿Qué es lo que nosotros... Cómo manejar la plataforma, cómo cobrar los dividendos, etcétera, etcétera. Pues acá les enseño rápidamente, con esto vamos terminando. Este es el diplomado que enseñamos. ¿No? Es un diplomado que enseñamos para formar a los brokers. Es un... Dura dos, doce meses. Ahora, usted no solamente puede invertir en Nueva York. También puede invertir en Lima. También puede comprar bonos. También puede buscar préstamos. También puede comprar otras monedas. Euros, dólares, yenes, libras, esterlinas, franco suizo, dólar canadien, etcétera. Eso se llama mercado de divisas o forex. También puede entrar y tener su propia plataforma para tener criptomonedas. ¿No? Ya pronto va a salir el criptodólar, el criptoeuro, ya existe el criptoyuan. O sea, todos los bancos centrales van a sacar sus criptomonedas pronto. Hasta el 2024, 2025. También están los mercados de futuro y opciones, donde usted puede ahorrar en arroz, en azúcar, en maíz, en trigo, en oro, en plata, en cobre. Esos son los mercados de futuro y opciones. Y también está el metaverso. Nosotros ya enseñamos qué inversiones hay en el metaverso. Y, por supuesto, estamos en la modernidad. ¿Cómo usted puede usar la inteligencia artificial en la bolsa de Nueva York, en el criptomonedas, en las divisas, etcétera? Es decir, como ven, el mercado es grande. Usted puede, la corredora, la corredora, Trade and View es la que solicita a los brokers. Entonces, el broker, la corredora le da a usted plataforma de Nueva York, plataforma de forex, criptomonedas, futuro. Pero una sola corredora puede, pues, trabajar con todas las plataformas. Y si usted quiere invertir, también con una o dos plataformas. Pero nosotros empezamos, esto es para el diplomado. Una persona que no tiene trabajo puede dedicarse a trabajar de esta manera. Una persona que tiene un trabajo, tiene un negocio, esto puede ser una segunda forma de trabajar desde casa. Esto es finanza. Le da a usted, profesor, ¿qué necesito? Nosotros le damos todo el conocimiento. Esto no lo ve en la universidad ni en institutos, nada. Nosotros lo vemos en la cancha. Porque esto es nuestro trabajo todo el tiempo, ¿no? Entonces, usted no necesita haber terminado la universidad, nada. Porque en Estados Unidos, al gringo, lo único que le interesa es negocio, ¿no? Si usted tiene el conocimiento y puede usted generar negocios con inversionistas en Nueva York. Y, por supuesto, la recomendación la damos nosotros como instituto y el diploma que le entregamos, ¿no? Y, por supuesto, para que usted aprenda la emoción y todo eso, nosotros, para los que desean, ¿no? Hacemos un fondo para que los alumnos hagan aporte e inviertan en las clases, ¿no? Entonces, acá está el 3DView que le da el certificado de representante broker. Y esto no tiene que esperar terminar el año. Usted ya comienza porque el primer módulo que le vamos a enseñar es Nueva York. Usted ya puede comenzar a trabajar en Nueva York con la plataforma de Nueva York. O sea que no tiene que esperar terminar el año. Luego lo hará con el Forex, con la divisa, que es otra plataforma. Y luego con Crito Moneda y luego con los futuros y opciones, ¿no? O sea que acá usted tiene una carrera corta. Un joven que dice, ¿qué estudio? Va a esperar cinco años, practicar dos años y buscar trabajo otros dos años. Desde el comienzo, comienza a estudiar y comenzar a trabajar. Y si su papá le da un dinero, que él vaya moviendo ese dinero, ganándose su dinero para que luego pague sus estudios, ¿no? Ese debe ser la meta de un estudiante. El mejor examen es que usted gane plata. Acá no hay, oye, vamos a dar examen, como la unidad decía. No, eso no sirve. El examen usted mismo lo genera invirtiendo el dinero. Es el mejor examen que usted... Y esto es para toda la vida. Usted puede tener ochenta años y está operando. Yo lo llamo terapia bursátil, porque es una terapia también. La gente está ocupada con su mente ahí y se olvida de los problemas que hay en el mundo. Que ya vienen los extraterrestres, ya está. Que ya el volcán va a explotar. Que ya va a haber otro virus. Usted se olvida. Está dedicado con su plataforma y está operando. La mamá está cocinando y está con la plataforma. Entonces, está en casa todo. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, las clases lo hacemos por Zoom, como me están viendo. Para el que quiere estudiar los doce meses. Más las horas de trading. Las horas de trading que usted comience a operar con su plataforma. Ya sea con dinero virtual o también usted puede abrir su cuenta. Ojo, miren. Usted puede abrir su cuenta y en la clase ya está invirtiendo en forma real. Porque ahí es donde usted va a preguntar más. Si yo le enseño teoría y luego usted se va, nunca va a invertir. Usted estudia, va invirtiendo, va ganando dinerito y ya usted ya está en la onda. Ya no se va a salir de ahí. Bueno, tenemos dos horarios. Los martes y jueves de once a una en la mañana. Empezamos el diecisiete, jueves, diecisiete de agosto. O en la noche, de siete a nueve, también empezamos el diecisiete de agosto. Bueno, el costo usted lo recupera con un dividendo. Con un dividendo de Sauder. Se tiene cien acciones, recibe cien dólares y ya lo recupera. Y si usted le da al hijo o usted mismo se pone un dinerito para invertir. O la ganancia va pagando sus estudios. Bien, si usted tiene una consulta, más de lo que usted tiene alguna duda. Oye, acá tiene un teléfono, me llaman. Si no estoy enseñando, pues yo enseño en la mañana y en la noche. Lo contesto. Si no me deja su nombre, yo luego le devuelvo, perdón, le devuelvo la llamada. Cuando termina, le damos el certificado, el diplomado. Le damos el diploma de haber estudiado. De haber estudiado. Le damos el diploma y la certificación. Uno es el diploma de todo el curso. Y la certificación la podemos dar de la Bolsa de Nueva York, del Forex, de las criptomonedas. O sea, va a tener certificaciones que le permitan comenzar a desarrollarse en este plano. Bueno, acá tienen todo un plan de estudios bien desarrollado, que se ve durante el programa. Es bien completo. La malla curricular. Le enseñamos de economía, de matemática financiera, de contabilidad, para que usted aprenda. Pues por eso se aplica acá. Por eso le digo, usted no necesita haber terminado la universidad, o en todo caso, cualquier carrera, ¿no? Que haya estudiado. Entonces le vamos enseñando paso a paso. Es un programa con teoría y principalmente la práctica, las plataformas, ¿no? Es bastante bien, es bastante. Es bien completo. Si usted está interesado, le dicen a la neta Alexa que le envíe todo el programa. Y ahí lo pueden ver ustedes, todo el programa, ¿no? Es un programa muy completo de un año. Y también está la cuenta. Eso no me gusta, dice la gente. Muy bien. Y para la gente que dice, profe, yo quiero invertir. Entonces tenemos un cursito. Ella es para el que quiere, no quiere una carrera, está trabajando, ya se jubiló, quiere entretenerse, quiere dedicarse a algo que le genere plata y no estar viendo la televisión o viendo las marchas. Bueno, porque usted está en Nueva York, su dinero está en Nueva York. Acá no hay Evo que toma el dinero de las AFP o el señor Fernández de Argentina que toma el dinero. Usted tiene su dinero en Estados Unidos, en un banco de Estados Unidos. Bueno, este es un curso para el que quiere, dice, yo quiero un curso de 30 horas. Quiero aprender Bolsa de Lima, Bolsa de Nueva York, quiero comenzar a invertir, ya está. Este es un cursito que lo editamos, son 30 de horas. También pueden invertir haciendo el fondo común para aprender o abren su cuenta, no hay problema. Entonces tenemos los puntos de Nueva York, los puntos de la Bolsa de Lima, dura 30 horas y lo hacemos, el diplomado lo hacemos martes y jueves. Esto lo hacemos lunes y miércoles, igual, en la mañana y en la noche. El costo es el mismo, solo que con esto, claro, usted va a tener un conocimiento para poder invertir. Cómo cobro mi dividendo, quién me paga más. La ventaja que usted tiene acá es de que usted se inscribe en la Bolsa de Lima, se inscribe en la Bolsa de Nueva York en forma real. Y puede comprar sus acciones en forma real. Y en ese periodo ver cómo cobras el dividendo. O sea, si yo le enseño teoría, se va a quedar ahí, oye, las prácticas, que usted vea su plataforma, maneje. Acá está, miren, nosotros tenemos en nuestra, tenemos acá en nuestra página web, usted entra al aula virtual. Aparte, acá le dejo también, acá para que usted instale en la plataforma, ¿ya? Ven, ustedes entran acá al aula virtual, ¿no? El aula virtual está en todas las clases, se graban, usted puede volverla a repetir todas las veces que quiera. Acá le damos nosotros un acceso a todo lo que se inscribe. Usted pone su acceso. Y va a aparecer el aula virtual. Acá tiene las clases grabadas, ¿no? Usted pone, por ejemplo, el diplomado, para que estudie el diplomado o el curso de 30 horas, ¿no? Ponemos acá, por ejemplo, hay otro acceso, porque esto es solamente para alumnos. Hace clic. Y ahí está. Acá están todos los videos. O sea, las clases van teniendo videos. Esos videos, usted los quiere volver a repetir. Por ejemplo, este videíto le enseña cómo instalar la plataforma. Ah, miren, hacemos clic. Y negocien. Pero eso yo lo aplico. Ya, miren. Automáticamente, como ven, aparece en la página de YouTube. Ahí pueden ver videos. Entienden el canal. Acá tienen el canal de YouTube. Entran ahí, van a ver 404 videos. Suscríbanse para que reciban todo lo que yo voy haciendo día a día. Cuando voy a hacer noticieros, todo va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, acá pueden ver, en bolsa de bifas, aquí van a ver los videos. Qué compañía te va a pagar mi video. Hacen aquí, viene a Nueva York y van a ver qué compañías en Nueva York pagan mi video. Ya. Más abajo hay un video. Ese video, acá, no, 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 no lo hace, no lo hace. Acá dice video. Acá, por ejemplo, estamos haciendo una clase interactiva. ¿Cómo es una clase interactiva? Que el alumno comparte la pantalla, su pantalla que está en su casa, comparte la pantalla. Y yo le voy diciendo, oye, entra acá, entra acá, entra. O sea, yo solamente soy un guía. Y le voy, y él va en su casa, no sé dónde se encuentre. Va instalando su plataforma, ¿no? Entonces, acá lo ven ustedes, es un alumno que ha puesto. En el video de instalación, yo les voy enseñando paso a paso cómo instalar la plataforma. ¿Ya? Hay que verlo uno, dos veces. Luego, viene, dice, instala plataforma. ¿Ya? Instala plataforma. Entonces, vamos a comenzar haciendo la instalación. Entonces, hagan, hagan clic, por favor, en instala plataforma. Si ustedes observan, en la parte inferior, aparece mt5.x. O sea, está en el piquito de paresobos. Pero a la parte de la derecha... Y ahí vamos avanzando, y se le va enseñando, ¿eh? Se le va enseñando. ¿Se le va a agrandar? Va, ya salió la plataforma. A ver, hasta el final. Se le va, me presta el dinero. Ya salió la plataforma para comprar. ¿Se encuentran? Entonces, esto es este... Esto está en el aula virtual. Entonces, acá, miren, el alumno tiene todas las clases. Variables que incluyen el precio de una acción. Los alumnos comparten su pantalla. Estos son los cursos anteriores. Cómo hacer una cartera de acciones. Qué es y cómo ganar con el trading. Cartera de acción y criterios básicos. Cómo afecta a la bolsa las medidas que da la FEP, o sea, el Banco Central de Europa. Análisis de las acciones de Facebook. Cómo administrar el riesgo. Representante de la corredora. Ven, estas son las clases que estamos dando en la semana. Estoy ahorita dando en la mañana y en la noche. Entonces, el alumno puede ver, repetir y puede estar viendo nuevamente las clases, ¿no? Entonces, el aula virtual. Entonces, ustedes tienen, pues, bastante información para poder ingresar. Bueno, ahora sí. Si tienen preguntas, háganme. Pregúntenme. Ahora, si quieren, yo les pongo el audio. Perdón, pueden hablar por el audio, pero no me hacen bulla. Ya, porque si no, ladra el perro, el gato y nos bloqueamos todos, ¿ya? A ver, que quieren preguntar, pongan su... Acá le voy a colocar. Ya, ya pueden preguntar, pueden hablar. Den su nombre y su pregunta para yo responder. Es la ventaja de la tecnología. Que ustedes, ¿dónde estarán? Pero es como si estarían cerca, estarían frente al mío y pueden conversar. A ver, alguna preguntita que quieran. Pregunten, pregunten. No tengan miedo. Pueden hablar. O bueno, si no quieren hablar, escriban. Escriban en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver, acá vamos a ver qué preguntas hay. A ver, dice, una consulta, ¿cómo se llama la plataforma? Ya, la plataforma, la plataforma se llama MetaTrader 5. Ya, hay una plataforma MetaTrader 4 para poder operar monedas, operar petróleo, operar contratos CFD. Es decir, también criptomonedas. Y la plataforma es para acciones. Esta de acá es para acciones. Acá usted tiene la relación. Y estas plataformas son universales. Miren, yo pongo acá en ver. Pongo lenguaje. Y acá tiene, o sea, esta misma plataforma la utilizan mundialmente. Entonces usted acá pone, lo puede cambiar a idiomas. Miren, acá tienen árabe, búlgaro, chino, croacia, checoslovaquia. Dinamarca, inglés, Estonia, francés, Georgia, Alemania, Grecia. Bueno, todos, ¿no? Todos, Italia, Indonesia, Hungría, Corea, japonés. Por acá, para nosotros tenemos que poner español. Acá está en portugués, Brasil, portugués, Portugal, etcétera. Y acá está Spanish. Entonces usted pone Spanish y la plataforma se vuelve en español. Entonces estas son plataformas universales. Si usted se va a otro país, cualquier país del mundo, va a encontrar el MetaTrader 5. Acuérdense que estas plataformas no son de Perú. Son plataformas. Normalmente estas plataformas son desarrolladas por instituciones especializadas en programación. Entonces estas plataformas se construyen y luego se venden a las corredoras. Así como hay Windows 1, Windows 2, Windows 3. Los software. Este es un software. Entonces, por ejemplo, pronto saldrá una plataforma con inteligencia artificial. Que de repente lo van a sacar en 2025. Depende de la competencia, cómo se van desarrollando. Entonces, van modificando. Entonces, las corredoras compran estas plataformas. Los bancos americanos tienen plataformas también propias. Entonces, este es el MetaTrader 5. Entonces, ya le contesté al señor. Ya, otra consulta. Si nos puede explicar resumidamente los pasos para comprar las acciones de las empresas que mostró. Miren, si usted quiere comprar acciones en la bolsa de Lima, si usted quiere abrir una cuenta en el banco de crédito, usted tiene que ir al banco de crédito, a una agencia bancaria. Usted tiene que ir con su DNI, tiene que ir con su recibo de agua o luz. ¿Para qué? Para que a través del sistema, plataforma, le vaya a indicar todos sus datos para que vaya al servidor del banco. Aunque ahora también usted lo puede hacer por el Internet, ¿no? Ahora usted puede abrir cuentas, todas esas cosas por el Internet. Usted tiene las dos opciones. Si usted quiere invertir en la bolsa de Lima, hay que ir, justamente tiene que ir a la agencia bursátil. Pero también puede hacerlo por el Internet, porque ahora se ha modernizado todo. Usted tiene, por si quiere, se puede ir al banco de crédito, a Credit Core, se puede ir a los bancos grandes, ¿no? O cualquier otra corredora. Yo le enseño las corredoras en el curso, qué corredoras hay. Ya, usted ahí va a la corredora, inscribe, pone sus datos, todo. Una vez que usted ya, con esos datos, se abre la cuenta Cavalli. Así como usted abre una cuenta en el banco, deposita dinero, entonces toda esta papelería es para abrir su cuenta Cavalli. Está registrado en la corredora en Cavalli. Pero cuando usted ya le ordena a la corredora comprar, entonces esas acciones van a la cuenta Cavalli. Si usted quiere hacerlo por Nueva York, se hace más fácil la cosa. Porque los gringos buscan siempre simplificar las cosas, ¿no? Primero, usted tiene que tener una corredora. Entonces nosotros le presentamos una corredora, o usted puede buscar corredoras. Corredoras que colaboran con nosotros en la parte educativa, ¿no? Entonces la corredora le va a pedir también, algunas le van a pedir pasaporte actualizado. Otros le van a pedir solamente DNI y también su recibo de agua luz para saber dónde vive. Y si usted vive en casa alquilada, le van a pedir un estado bancario de su cuenta, una copia de su nombre y su dirección. Y llenar dos documentos. Una para exonerarse el impuesto a la renta, porque los peruanos nos podemos exonerar el impuesto a la renta en Estados Unidos. Si yo invierto y gano un dinero, entonces si yo he presentado ese documento al IRS, al Internal Review Service, que es el equivalente a la Zonal, entonces ese documento me va a permitir exonerarme del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces eso, más otro documento de los datos que hay que presentar a la corredora. La corredora revisa todo, a través de tu correo te dice, oye, está bien tus papeles. ¿Ya? Y luego te da la plataforma. ¿Ya? Pero ya tú tienes tu plataforma. La plataforma es como el carro para el taxista. El taxista sin plataforma no hace taxi ni gana plata. ¿Ya? Entonces en este caso, los americanos te dan la plataforma, como que tú ves acá. Y acá ya tú, a ver, quiero comprar este Amazon. Doble clic. Pones la cantidad. Acá va a aparecer en el balance tu dinero. Va a aparecer tus dividendos. Va a aparecer las acciones que has comprado. Tienes comunicación con la corredora las 24 horas del día. Pero tienes que aprender. Y eso es lo que enseñamos. Cómo compro, cómo vendo, cómo veo. O sea, te enseñamos a manejar el taxi llamado plataforma. Para que tú como taxista sepas cómo manejar. Y el que trabaja como broker tiene que saber esto porque es lo que le va a permitir justamente desarrollar su negocio de corredor de bolsa. Si no sabes plataforma, no sabes nada. Es decir, solamente sabes teoría. Entonces nosotros más o menos enseñamos para los brokers, le enseñamos unas 15 horas para que aprenda, practique. Para los inversionistas, unas 10 horas. Dentro del curso está todo eso. Bien, ya lo contesté. Ahora el señor, otro señor me pregunta para la bolsa de Lima si tiene que tener una cuenta o dos cuentas en cualquier banco. No. Usted es su cuenta que usted tiene. Para Lima, usted tiene su cuenta para dinero. Cavalli le va a abrir una cuenta para depositar sus valores. Es diferente. En Nueva York, usted tiene su cuenta. ¿No? Acá. Y la corredora, algunas tienen cuenta en Perú. O sea, usted transfiere el dinero al banco de crédito. Pero usted eso lo va a ver en su plataforma. Y sus acciones están en el Cavalli de Nueva York. Se llama el Depository Truth Company y Clearing. Así se le llama. El DTC. ¿Correcto? O sea, una cuenta, usted con su propia cuenta, la cuenta que se abre es para que le depositen las acciones. Claro, para Nueva York tiene que tener dólares. Acá en Lima también hay acciones en dólares. Usted se va, a ver, yo le recomiendo vayas al Interbank, no le cobran por la cuenta, porque ahora los bancos te cobran mantenimiento. Para esto había bancos, te puedes abrir una cuenta en soles o en dólares y no tienes mantenimiento. Tienes esa cuenta, lo tienes para poder transferir tu dinero, recoger tus dividendos, etcétera. De Nueva York para que te envíen tus dividendos, etcétera. Entonces, búscate una cuenta que no te cobran mantenimiento. Me parece que el Interbank, porque nosotros como instituto tenemos cuenta en el Interbank y no nos cobra mantenimiento ni el soles ni el dólar. Los otros bancos te cobran cinco dólares, que bueno, los bancos buscan. Pero no se preocupe, cuando nazca la criptomoneda de los bancos centrales, adiós banco. Usted va a tener su dinero en un monedero y lo único que tiene es que transferir. Como IAPE, pues, ¿no? Como IAPE. Solo que se va a extender. Y en Nueva York va a ocurrir igual. Usted traslada sin necesidad de buscar un banco, ¿no? Agarra, lo envía y en segundo está el dinero allá y cuando a usted le van a pagar en segundo también está el dinero acá. Esa es la facilidad de la criptomoneda. Ya en un momento hablaré un poco de este campo, ¿no? Bueno, ahí ya lo contesté. No, no. Usted puede abrir cuenta corriente, cuenta de ahorro, no hay problema. Es decir, usted, con lo que usted tiene, basta. Lo único que usted le va, usted pide servicio, ¿no? Usted ya pide servicio a la Bolsa, a Lima, a Nueva York. Usted usa sus mismas cuentas. No tiene que abrir. solamente le doy las cuentas para las acciones, ¿no? Ya, entonces creo ya no hay más. claro, las plataformas primero son plataformas, se les llama plataformas demo, es decir, todo es real y el dinero que le dan para practicar es dinero le dan para que practique. Es dinero no real, ¿no? Usted ya compra, vende para practicar. ya cuando usted quiere invertir y abre su propia cuenta y va a tener la misma plataforma con la diferencia que va a tener dinero real. Acá, mientras usted se entrene, es dinero virtual, o sea, para que usted aprenda, ¿no? Bueno, más preguntas. claro, ahora, acá, cuando, cuando, antes de la pandemia, todo era físico, ¿no? Ahora, son plataformas como esta y justamente yo como broker trabajo con plataformas, o sea, yo estoy en Perú pero estoy operando en Nueva York y eso es lo que también enseñamos. Bueno, para que usted invierta tanto en Lima como en Nueva York en acciones, lo mínimo que piden es 2.500 dólares. Si usted quiere invertir en la bolsa de Lima, 2.500. Eso lo establece la corredora, o sea, la ley no te dice, oye, no, cada corredora establece el monto mínimo que puede invertir. Claro, en Nueva York es más grande, ¿no? Hay corredoras de los bancos que te piden 30.000 para arriba, 100.000 para arriba, por ejemplo, el J.P. Morgan, el Goldman Sachs, ¿no? te piden montos altos. Pero también hay corredoras que te piden 10.000, 5.000 y hay una que te pide 2.500. No solamente 2.500, sino también te prestan dinero, ¿no? Por ejemplo, esta corredora con la cual yo también trabajo se llama Trediviu. Si tú pones 2.500 dólares, que es tu capital y vas a invertir, la corredora te puede prestar, claro, la corredora lo hace a través de un banco, pues, ¿no? Porque la corredora hace el servicio. Entonces, por ejemplo, yo pongo 2.500 dólares, ya, es mi capital y estoy invirtiendo. Pero además, la corredora te da la posibilidad de poder prestarte dinero cuatro veces tu capital. O sea, si yo pongo 2.500, la corredora te dice, tienes una línea de crédito de 10.000 dólares. O sea, tú estás invirtiendo 2.500, pero también tienes un préstamo que lo puedes utilizar para invertir. Es decir, tu 2.500 se ha vuelto 10.000 de préstamo más tu 2.500 tienes 12.500 para invertir. Entonces, un montón, pero solamente para invertir. ¿Cómo lo devuelves? Lo devuelves cuando tú compras y cuando ya lo vendes, entonces, devuelves el capital. Si tú te prestaste dinero por un día, dos días, una semana, un mes, entonces le pagas un interés. El interés es más o menos 1% al mes. O sea, 1%. si tú has prestado dinero y te has quedado por una semana, son 7 días, entonces divides el 1% entre 30 días, que sería la tasa de interés diaria, y lo multiplicas por los 7 días que te has prestado. entonces yo estoy invirtiendo mi dinero, pero si yo quiero, además, porque, imagínate, tiene 2.500 y te están dando 10.000 dólares. Uno gana a veces más con el préstamo, porque se multiplica el dinero. Yo tengo un inversionista, uno nada más, que tiene 100.000 dólares, pero él no maneja 100.000, maneja medio millón de dólares, porque la corredora le da una línea de 400.000, más su 100.000, tiene medio millón de dólares, porque él tiene, ¿no? Entonces, si él le saca solamente en un mes, vamos a decir, el 1%, si saca el 1% de su capital, sería 1.000 dólares, o el 1% de 100.000. Pero como él está manejando, además, el préstamo que le da la corredora a través de un banco, entonces, él tiene medio millón de dólares, le saca el 1%, son 5.000 dólares, pero no es toda la plata de él, es plata 400.000. Si usted pone 10.000, vamos a decir, ese es su capital, pero la corredora le da 40.000 más de préstamo, o sea, usted tiene más dinero para poder invertir. Ya, ya lo contesté. No solamente tiene su capital, sino también la corredora le puede prestar cuatro veces lo que usted deposita. Entonces, un montón de dinero para poder invertir. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Mire, el día martes, yo mañana enseño, enseño en la mañana y enseño en la noche. el martes, el martes, yo voy a hacer una clase a las 11 de la mañana. Voy a hacerlo en vivo, porque ahí está el movimiento de bolsa en vivo. Entonces, ustedes, el día martes, pueden entrar a las 11 de la mañana por el mismo link. Yo les voy a enseñar a instalar esta plataforma. Está también en la página web. Ustedes pueden entrar a la página web, ahí está la plataforma. Acá. Ahí dice, ver video, instalar la plataforma. Puedes hacer, inténtenlo hacer, ¿no? Inténtenlo hacer. Ustedes pueden instalarlo bacán. Si no, el día martes, de todas maneras, les vamos a enviar el link. El martes entran ustedes a la a las 11, entonces, yo en vivo, en vivo, porque la bolsa está en movimiento, les enseño cómo instalar, cómo comprar, cómo vender acciones. Directamente en vivo. ¿Correcto? A ver, hay otra consulta. Yo tengo invertido en otra plataforma. Veo que no trabajan. Veo que no trabajan como debe ser sobre no entiendo, no entiendo. ¿Qué dicen? Veo que no trabajan como debe ser sobre qué haría. No entiendo. A ver, usted va a manejar su dinero con su propia plataforma. Usted tiene su plataforma y mucho mejor es que usted mismo administre su dinero, no le dé a terceros. ¿No? Porque va a haber gente que le va a decir, señora, deposita el dinero, yo lo manejo y luego desaparece. Lo que nosotros hacemos es en el instituto enseña, le enseña a usted porque usted compra, venda, cómo ganar los dividendos, todo. Otra cosa es cuando usted ya se va a la corredora. La corredora le da el servicio plataforma, compra, venta, cobra de dividendos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Claro, la bolsa de valores le da el servicio para comprar, vender acciones, todo. ¿No? O sea, usted, así como se va al banco, el banco le da el servicio. Usted tiene que, la diferencia de la bolsa con el banco y que usted necesita saber cómo funciona el mercado, qué acciones comprar, quién le paga dividendos, todo. Entonces, lo que nosotros le enseñamos a la gente es que administre su plata, administre, el mismo conozco, o como broker, el broker aprenda a manejar las inversiones. usted va a encontrar, mire, yo le mentiría si le digo que le voy a enseñar una hora. Nosotros enseñamos 30 horas. Que usted aprenda paso a paso cómo comprar, cómo abre su cuenta, cómo ver los dividendos, cómo calcular los dividendos, cómo exonerarse del impuesto. Es decir, usted sabe el conocimiento, el conocimiento es lo que le va a permitir a usted manejar su dinero o trabajar. ¿Con quién? Con una corredora de Lima o con una corredora de Nueva York. La bolsa de Lima trabaja con plataformas. La bolsa, todo es plataforma. La única diferencia es que usted se va, por ejemplo, a Credit Core. Un joven le va a atender como en el banco, para abrir su cuenta, etc. Pero quien le va a hacer la compra o la venta es la corredora a través de la plataforma. Usted no puede ir a la corredora de Nueva York, ¿no? Por eso hay corredoras que tienen acá su agencia. Usted tiene la plataforma conectada a Nueva York para que usted compre o venda. Porque después del 2020 las corredoras americanas a todo el mundo le dan plataforma para que ellos mismos compren o venda. Pero para eso usted tiene que conocerlo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya terminamos. Son 1 y 19, empezamos a las 11. Estamos como en clase ya, dos horas de clase. Muy bien, amigos, ahí tienen. Pueden ustedes inscribirse. Empezamos el 17 de agosto en lo que es Broker, enseñándoles cómo pueden trabajar y además van a tener una corredora con la cual pueden trabajar. ¿No? Tenemos el 17 de agosto, los martes y jueves de 11 a 1 y en la noche de 7 a 9 cualquiera de los dos turnos. Y para el que quiere un curso Bolsa de Lima y Bolsa de Nueva York son los lunes y miércoles igual manera de 11 a 1 y de 7 a 9. Y este también empezamos el 16 de agosto. ¿Ya? Ya tienen todo la decisión que tienen ustedes. Muy bien. Entren a la página de YouTube ahí encuentran mucha información que hay 404 videos donde pueden ver cómo se invierte. Y también en la página del Instituto tenemos un canal donde pueden ver muchos videos que yo vengo realizando desde el año 2020 porque antes del 2020 yo enseñaba en forma presencial pero la gente ya no va o la gente se está acostumbrando todo a la tecnología. Muy bien. No hay más preguntas muchas gracias el martes a las 11 voy a hacer una demostración en vivo de plataforma si pueden instalen su plataforma muy fácil es miren entren a la página web vean el video acá donde dice instalar la plataforma hagan doble clic miren acá en la parte superior en la parte superior aparece y dice hacen clic ustedes acá doble clic y aparece Meta3D5 ahí ustedes hacen clic y se va instalando en su plataforma automáticamente en su computador vean el video y el video le va a dar paso por paso todo lo que tienen que hacer luego hacen clic y van a hacerlo lo mismo correcto y ya teniendo su plataforma en su PC el martes a las 11 se conectan para enseñarle cómo comprar y vender acciones en vivo muy bien muchas gracias nos estamos viendo para lo que deseen el día martes para poder ver cómo hacemos no se olviden ya empezamos las clases matriculense esto es para toda la vida no es para un momento un ratito no usted trabaja toda la vida yo estoy trabajando como broker desde el año 92 hasta ahora y sigo trabajando con dos corredores ReadyView y un banco americano el día martes les voy a enseñar la plataforma del banco para que vean es una plataforma más grande más completa y cómo se opera ya muchas gracias muy buenas tardes gracias gracias Gracias.